Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar cómo se resuelven los sistemas no lineales. Un sistema es no lineal cuando aparecen cuadrados u otras potencias, productos, cocientes, es decir, cuando no tenemos sencillamente números multiplicando a la x y a la y, como tenemos en este ejemplo de aquí. Esto es un sistema lineal porque solo hay productos de constantes por la x y la y y sumas y restas y esto es un sistema no lineal. ¿Qué diferencia hay estos sistemas de estos? Bueno, en estos podríamos aplicar para resolverlos el método de sustitución, de igualación o de reducción. En estos de aquí, en general, a no ser que tengan la misma estructura, las dos ecuaciones, que no nos va a ocurrir siempre, a no ser que eso ocurra, no podremos aplicar reducción. Aquí, por ejemplo, no podemos aplicar reducción, porque no podemos multiplicar a la ecuación de arriba por algo para que desaparezca una incógnita en la otra ecuación. Entonces, en general, nos vamos a limitar a los métodos de sustitución e igualación y en la mayoría de los casos lo que vamos a usar va a ser sustitución. La clave para estos sistemas, para resolverlos bien, es sustituir y despejar en la ecuación adecuada. Aquí hay que despejar en la ecuación más fácil. ¿A qué me refiero con despejar en la más fácil? Mirad, si yo despejo en la ecuación de abajo, que yo veo que es la más fácil, la y, por ejemplo, será 20 entre x. Sin embargo, ¿cómo hubiera sido la y despejada de arriba? La y despejada de arriba habría sido x cuadrado menos 9 y luego una raíz cuadrada. Así que, si yo hubiera despejado la y, tendría que meter aquí una raíz cuadrada. Y, sin embargo, despejando la y en la ecuación de abajo, tengo un cociente muy sencillo. Por tanto, hay que identificar cuál es la ecuación más fácil para despejar en la más sencilla. Una vez que hemos despejado, sustituimos en la otra ecuación. x cuadrado menos la y es 20 entre x al cuadrado igual a 9. Y ahora tenemos que desarrollar ese cuadrado. Esto nos queda x al cuadrado menos el cuadrado de las fracciones cuadrado del numerador, 400, partido del cuadrado del denominador, x cuadrado igual a 9. Ahora, hacemos el mínimo común múltiplo, que como podéis ver da x cuadrado. Entonces, tendríamos x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Y dividimos x cuadrado por x cuadrado, x cuarta. 1 por 400, 400. Y 9x cuadrado. Eliminamos los denominadores y lo llevamos todo al mismo lado. x cuadrado, x cuarta, menos 9x cuadrado, menos 400, igual a 0. Y como podéis observar, en este caso, me ha quedado una ecuación bicuadrada. Dentro de los sistemas no lineales pueden quedar ecuaciones de segundo grado, ecuaciones bicuadradas, ecuaciones polinómicas, ecuaciones irracionales, ecuaciones racionales, todo es instituente. Entonces, ¿cómo hacemos esta bicuadrada? Bueno, pues hacemos que x cuadrado es zeta. Y entonces, tendremos zeta cuadrado, menos 9z, menos 400, igual a 0. Y hacemos la fórmula para sacar zeta. Zeta es igual a 9, más menos raíz cuadrada de 81, menos 4, por a, por c, y partido del doble de a, 4 por 4, 16, 9, más menos 41, partido de 2. Sumando, nos quedará 50, partido de 2, 25, y restando, menos 32, partido de 2, menos 16. No hay que olvidarse de que estamos resolviendo una bicuadrada. Con esto hemos sacado zeta, pero a mí me pedirían x e y. Por tanto, el siguiente paso, una vez que tengo zeta, es sacar x. Entonces, yo tendré que la x cuadrado es 25, por tanto, la x será la raíz de 25, que es más menos 5, y luego tengo que la x cuadrado es menos 16, por tanto, la x será la raíz de menos 16, que no tiene solución. Aquí no hay solución, y aquí me han salido dos soluciones. De las dos soluciones que me han salido aquí, una es x 5, y la otra es x menos 5. Con cada una de ellas, tendré que sacar la y. La primera y es 20 entre 5, que da 4. Por tanto, una solución es 5, 4. Y la siguiente solución será 20 entre menos 5, que da menos 4. Así que la otra solución es menos 5, menos 4. Vamos a hacer ahora esta otra ecuación. Arriba tenemos x cuadrado más y cuadrado, 41. Abajo, una ecuación lineal. ¿Dónde va a ser más fácil despegar? Bueno, pues en la de abajo. Ponemos que x es 1 más y. Cuando tenemos que la x es 1 más y, sustituimos arriba. 1 más y al cuadrado más y cuadrado igual a 41. Y ahora desarrollamos la identidad notable. 1 más 2y más y cuadrado más y cuadrado es igual a 41. Abripamos 2y más y cuadrado más 2y menos 40 igual a c. Y ahora hacemos la fórmula para sacar la y. y igual a menos b, menos 2, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c. Partido por el doble de a. 4 por 2, 8 por 4, 32, 324. Partido por la raíz cuadrada de b cuadrado. La raíz es 18. Menos 2 más menos 18 partido de 4. Sumando 16 cuartos, 4. Restando, menos 20 cuartos, menos 5. Pues esas son las soluciones de la y. Ahora tenemos que sacar la x. Cuando la y es 4, ¿cuánto es la x? 1 más 4, porque la sacamos de aquí, que es la ecuación más rápida para poder sacarla. La x da 5 y la y 4. Cuando la y es menos 5, ¿cuál es la x? Pues es 1 menos 5, menos 4. Y así se resuelven los sistemas no lineales.